...documentados en la provincia en muy pocos sitios, en Madrid, en Zamora, en Soria... ...y era una pieza muy versátil, luego la veremos. Era tanto la llevaba la mujer para taparse la cabeza, como se la rebujaba a la cintura para guardar el niño... ...y llevarle atado, o simplemente como prenda la vida. Es muy... estira para allá, es muy característico y es muy fácil de hacer. Fijaos, para que veáis como sea, es muy sencillo. Esto es un cuadrado, el cuadrado llega hasta aquí, de ahí a ahí. Y lo que cortas de aquí abajo, se añade aquí arriba para hacer la pieza más larga. Pero es un cuadrado muy sencillo de hacer. Pues bueno, pues yo hoy me he reproducido una, para que la veáis, y yo os ayudo a que estas piezas se reproduzcan... ...porque además esta pieza sería muy interesante para los cielos profundos en los carnavales de Aramachos... ...que suelen ser en febrero, hace frío, y es una pieza de abrigo para las mujeres muy interesante. Aquí tenéis otro, también, muy parecido, está en negro, y con algún cacho más. Esta lleva un poco más compleja el corte, seguramente para aprovechar cachos que tuvieran. Pero lo característico es lo que veíamos en el otro cujeado. Es un cuadrado entero, se cortan dos cachos, se hace el semicírculo, y esos cachos se añaden en la pieza. Entonces, bueno, pues son piezas muy singulares, ¿eh? Aquí en la prensa de abriga yo solo las he visto aquí, de momento, ¿eh? Solo las he visto aquí. Solo aquí en Navarra, de momento. No sé si habrá más, a lo mejor sabéis más, pero son piezas muy antiguas, ¿eh? Son piezas muy antiguas. Para casarse, lo que usaban como manto eran las mantellinas, que esas se las conocéis un poco todas, porque además es una de las piezas que se han usado hasta antes de ayer, ¿eh? Hasta antes de ayer. Aquí había distintas tipologías. Había algunas que eran de semicírculo, otras alargadas, hasta de semicírculo, por ejemplo, de paño, ¿eh? Con, siempre con el, con la franja, está el terciopelo, normalmente, ¿eh? Con agremanes, ¿eh? Estas son ya con algo de forma, son las llamadas de casco, para que sienten mejor la forma. Está cortada ahí con unos, con unas formas para ajustarla. Está más decorada con el, con el centro, con más o seda, ¿eh? Y, luego, también lo importante es que llevan toda esta pieza, eh, aquí, que es la sudadera, que servía para recoger el segundo origen, que se podía descoser y lavar, ¿eh? Y volverla a incorporar a la pieza, ¿eh? Esta, ¿ahí? Esta, sí. Esta es otra tipología muy propia de aquí del valle, ¿eh? Que es esta de aquí, que da las alargadas, ¿eh? Son muy, muy carácterísticas, ¿eh? Y, completamente planas, ¿eh? Semiciculares, pues, había, aprovechando también los cachos, el terciopelo, o, incluso, alguna, pues, de diario, ¿no? Como, por ejemplo, esta, ¿no? Esta que ya veis, que lleva la sudadera aquí en rojo, pero es, simplemente, un paño, un paño, un paño en semicírculo, ¿eh? Esta es, y sin decorar, ¿eh? Esta, cuando se lleva la batilla, pues, lo que va a ser diario, ¿eh? Póntela. ¿Cómo se pone? Luego, luego, vamos a ver cómo se coloca, no te preocupes. Ya, pero quería verla puesta. Luego, lo de mujer, vamos a, no hemos acabado. Vamos a ver un poco lo de hombre, cuatro piezas singulares que han traído de hombre. Aquí, el hombre, lo más antiguo para vestirse siempre era el calzón corto que llegaba hasta abajo. Lo que pasa es que en todo el país...